Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Anoche asistimos a un acontecimiento histórico a nivel político, el fin de un ciclo, el fin de Pablo Iglesias. El fin de Pablo Iglesias y también el probable potencial fin de Podemos, ya que siendo sensatos todos sabemos que Podemos era Pablo Iglesias y Pablo Iglesias era Podemos. Podemos, ese partido que lleva ya unos cuantos años desangrándose poco a poco y que con la salida de Pablo Iglesias muy probablemente acabe renegado a ser una fuerza política residual. Pablo Iglesias, una figura política que había perdido absolutamente toda credibilidad. Si Podemos tenía fuerza es porque Podemos tenía frescura, porque Podemos parecía distinto. Pero en el momento en el cual Podemos y Pablo Iglesias se convierten en más de lo mismo, es en el momento en el cual Podemos está perdido. Yo soy de los que cree que Pablo Iglesias salió de la vicepresidencia consciente de que estar en el gobierno de Sánchez le estaba perjudicando. Le estaba salpicando la nefasta gestión que había dentro del gobierno y además se veía en una situación en la cual no podía hacer nada. Sí, tenía el puesto, pero realmente no tenía capacidad de decisión ni de cambio. Entonces al final te encuentras un Pablo Iglesias dentro de un gobierno que no hace más que manchar y manchar cada vez más su imagen. A Pablo Iglesias le ha desgastado muchísimo la imagen el estar en el gobierno de Sánchez. Y la figura de Pablo Iglesias había perdido toda credibilidad. Es una imagen que había sido desgastada muy poco a poco, contradicción tras contradicción. Pablo Iglesias llegó a un punto en el cual no representaba prácticamente a nadie. Porque a los que supuestamente representaba a Pablo Iglesias y a los que supuestamente defendía a Podemos no se veían para nada identificados con Podemos. Y es un fenómeno que se lleva viendo desde hace bastante tiempo. Mucha gente que en su momento votó a Podemos votando a Vox. Y es un fenómeno que está ocurriendo. La clase obrera se está viendo mucho más representada y defendida en Vox que en Podemos. Podemos se ha convertido en una suerte de izquierda progre para pijos. Podemos se ha convertido en una suerte de izquierda caviar. Y si no pregúntenle a los comunistas de verdad, pregúntenle a la izquierda de verdad, hablen con el Frente Obrero, hablen con comunistas de verdad, hablen con esa gente, pregúntenle su opinión sobre Podemos. Pregúntenselo. Y verán lo que es realmente Podemos. Porque, bueno, lo está diciendo un liberal, ¿no? Pero, bueno, Pregúntenle a los comunistas, ¿qué opinan de Podemos? Podemos es izquierda caviar. Podemos es un partido de izquierda de pijos. A Podemos desde hace mucho tiempo no le queda nada de clase obrera. Y mucho de ese voto de clase obrera, como bien os digo, se está yendo a Vox. Y no hay más ciego que el que no quiere ver. Solo hay que ver los resultados de las elecciones ayer en la Comunidad de Madrid. Con más de un 80% de participación, Madrid se tiñe de azul. La izquierda perdiendo incluso los barrios que supuestamente deberían ser de izquierdas. La derecha ganando en Vallecas. Ayer la izquierda sufrió una hostia de realidad que hacía tiempo que no sufría. Una hostia de realidad que lejos de levantar autocrítica dentro de cierto sector de la izquierda, como debería ser, porque si no te votan ni siquiera los barrios obreros, algo estás haciendo mal. Si en los barrios obreros están votando a Ayuso, algo estás haciendo mal. ¿Y cuál es la actitud de la izquierda? Llamemos los fascistas. Llamemos los nazis. Insultemos a toda esta gente. Una maravillosa estrategia. Que no me votan. Que han dejado de votarme. Insultémoslos. Seguro que así nos vuelven a votar. Señores de izquierda, la tontería de ir llamando a cualquier persona nazi, fascista, machista, homófobo y demás calificativos que les encantan, se ha acabado. Esa tontería se ha acabado. A la gente se le ha quitado los complejos. La gente está harta de vuestras gilipolleces. Está harta de que banalicéis la palabra fascista. Viven absolutamente desconectados de la realidad a pie de calle. Absolutamente desconectados. Y se ha visto en esta campaña electoral. Que con un 80% de participación en las elecciones de Madrid tengan ustedes estos resultados, es para hacérselo mirar. Igual es que a la clase trabajadora le representa más políticas que les permiten tener sus negocios abiertos y les permiten poder seguir adelante en esta pandemia que ponerle faldas a los semáforos. Igual les preocupa más todo esto. El verdadero problema de la izquierda es su ego. El verdadero problema de la izquierda es su instinto de superioridad moral. Su ego y su instinto de superioridad moral no les permite ver la realidad que hay a pie de calle. Y hay un sector en la izquierda que le podrán dar un golpe electoral como el que le han dado y seguirán pensando que la gente vota mal. Su ego y su instinto de superioridad moral no les permite ver la realidad. Es más, probablemente muchos estén escuchando lo que digo y pensarán que soy un retrasado mental. Bueno, perfecto. Creed que sois los más listos. Creed que somos unos indigentes mentales. Seguid creyéndolo. Eso nos da ventaja. El día que ustedes bajen de su limbo de ego, de intelectualidad, de buenismo, de superioridad moral, ese día empezarán a ver las cosas con claridad. Mientras tanto, sigan creyendo que gente como yo o gente como Ayuso somos retrasados mentales. Síganlo creyendo. Como bien os digo, eso es positivo para todos nosotros. Nos da ventaja. Nos da margen para la sorpresa. Ustedes no hagan autocrítica. Si nos viene de puta madre. De verdad, sigan así. Sigan con su fascismo, sigan con su nazismo, con su machismo, con su homofobia. Sigan así. Que a nosotros nos va a ir muy bien. A la izquierda le ha salido el tiro por la culata. Hicieron una campaña demoledora para intentar destruir a Isabel Díaz Ayuso. Hicieron una campaña demoledora para hacer ver que la gestión de Díaz Ayuso había sido la peor que podía haber habido. Hicieron creer a los madrileños que Isabel Díaz Ayuso era el diablo. Pero los madrileños han hablado. La izquierda vive totalmente desconectada de la realidad. Totalmente desconectada. Y encima presentan a un candidato en el PSOE que aburre a las vacas. ¿A quién representa Gabilondo? Yo entiendo que Más Madrid haya superado al PSOE. Porque Gabilondo no representaba absolutamente nadie. Ni tenía propuesta política, ni tenía labia, ni tenía absolutamente nada. Yo entiendo la subida de Más Madrid. La entiendo perfectamente. También un poco por el precedente de Carmena y demás. Más Madrid tiene su fuerza, por así decirlo, dentro de la izquierda madrileña. Y yo entiendo que los jóvenes se hayan visto mucho más representados en Mónica García que en Ángel Gabilondo o Pablo Iglesias. Porque en el caso de Pablo Iglesias, como bien os digo, hablamos de un personaje que está muerto políticamente. Ha perdido toda credibilidad. La fuerza de Pablo Iglesias estaba en ser distinto. En esa frescura. Esa frescura que desde hace tiempo ya no existía. Y la ciudadanía madrileña le ha mandado un mensaje muy claro a Pablo Iglesias. Un Pablo Iglesias que entró en campaña electoral muy, muy fuerte y muy agresivo. Se ha hablado mucho de la crispación que ha habido en esta campaña electoral por la Comunidad de Madrid. Pero es que hay que hacer un poco una comparativa. De la campaña electoral que hubo en 2019, cuando no estaba Pablo Iglesias, pero sí que estaba Ángel Gabilondo, sí que estaba Isabel Díaz Ayuso, sí que estaba Rocío Monasterio. Estaban todos. Menos Pablo Iglesias. Qué curioso que entre Pablo Iglesias dentro de la campaña electoral y de repente surja esa crispación. Era la única estrategia que le quedaba a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias llegó con la intención de incendiar la campaña electoral. Era lo único que le quedaba. Y los madrileños le han dejado muy claro a Pablo Iglesias lo que quieren. Y le quieren fuera de la política. Un Pablo Iglesias que, como bien os digo, es una contradicción andante. Un Pablo Iglesias que hace una semana estaba diciendo que si las elecciones no salían como él quería, él mantendría su acta dentro de la Asamblea de Madrid. Cosa que no ha hecho. Evidentemente no lo iba a hacer. Lo comentábamos ayer en el directo. ¿Se va a quedar Pablo Iglesias ahí de segundón en la Asamblea de Madrid? No lo va a hacer. Pablo Iglesias iba con el all-in en estas elecciones. O se ganaba o se iba. Los madrileños lo han dejado como última fuerza política. Como bien os digo, un modelo absolutamente decadente. Un modelo que lleva desangrándose poco a poco, que ya se vio en otras elecciones autonómicas. Y un Podemos que realmente, con mucha probabilidad, en los próximos años acabe siendo un partido totalmente residual. Así que nada señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Este pequeño análisis de lo ocurrido ayer en estas elecciones. Perdonadme la ausencia, que ya sé que llevo un tiempo sin subir vídeos, pero con todo esto de las elecciones he estado muy centrado en subir contenido en Instagram. Por eso os animo a seguirme en Instagram, tanto en la cuenta personal como en la cuenta de Wall Street Wolverine. Porque hay veces que, pues por la situación que se da a nivel político, me conviene más subir contenido en Instagram y no tanto en YouTube. Por eso os invito a seguirme en Instagram y también a ver los directos en Twitch. Ayer estuvimos reaccionando a las elecciones en Twitch. Batimos récord en el canal de audiencia, os lo agradezco muchísimo. Ya que hay veces que por el contexto que se da a nivel político, prefiero hacer directos o prefiero, digamos, que hacer stories o subir publicaciones, ya que me cuadra más que hacer un vídeo. Pero bueno señores, no me enrollo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!